En el capítulo anterior os conté que dejé aparcada mi furgoneta y volé a hacer un house sitting para aprovechar y trabajar a tope en el ordenador y donde también recibí la visita de amigos viajeros como Cintia y Andy de Viajar Vale la Pena y la familia Munches, con quienes compartí algunos días En este capítulo finalizo mi house sitting con más visitas viajeras y me reencuentro con mi furgoneta tras varios meses y algún huracán de por medio ¡Wow! ¡Mira el volante está lleno de hongos! ¡Oh! Bueno, hay cosas que pasan cuando me escapo de mi propia vanlife es que me aparecen otros viajeros por acá Aquí tenemos a Ariel y Sole de Persiguiendo al Conejo Blanco Y aprovechamos porque nos conocemos desde hace un montón pero virtualmente y aún no nos habíamos visto así que vamos a ver quiénes son ¿Cuánto tiempo llevan viajando? Desde el 2015, mayo del 2015 que salimos de Buenos Aires ¡Ostras! Buenos Aires natal y bueno, llegamos 17 países recorridos en estos años Tuvimos la suerte de lograr el objetivo de llegar hasta Alaska en julio del 2019 Pasamos un mes entero en Alaska Luego estuvimos en Canadá unos 5 meses y ahí cruzamos todo Estados Unidos de una punta a otra hasta New York y ahí bajamos a Miami y le dimos la vuelta del Golfo y terminamos de vuelta en México ¡Wow! O sea que ahora van de bajada, ya de regreso Argentina a Alaska, Alaska-Argentina Exactamente, ahora volver a casa poco a poco Bueno, me enseñan su combi que la verdad es súper bonita por fuera ¿Quieres ver cómo funciona? Esta es una combi del año 84 fabricada en Argentina Artesanalmente acondicionamos como casita rodante Todas las placas acá Sí, ahí tenemos recuerdos de varios estados Así que bueno, sí, acá está la cama que es permanente pero bueno, se estila esta tabla y se hace un poquito más larga Luego bueno, para guardar toallas arriba, comida por ahí Ahí tenemos soporte para la tablet para mirar pelis a la noche Dos ventiladores fijos y otro portable Mira, yo tengo el mismo Somos muy calurosos ¿Qué tal el calor en México? Bueno, en México, Estados Unidos, en verano Y luego por acá la cocina Claro, no tienen acceso directo adelante No, la nuestra no, está dividida la parte de manejo de la casa Bombita eléctrica La pava por supuesto Va con este, este no es agua potable Sí Y este sí, entonces tenemos nuestro agua Siempre tiene que haber agua Sí, sí O sea, 20 litros de agua potable Sí 40, al final contando el de arriba de agua no potable Claro Y esto es a gas, imagino Propano no es normal como en otro mundo Hay un super tanque 10 kilos 10 kilos Y la verdad que nos dura un montón ¿Qué? Como 6, 8 meses Entonces 6, 8 meses nos dura ¿Un tanque? Yo no sé cómo es posible Parece que no cocinamos Y sí cocinamos Eso digo yo Nada más calientan agua para el mate Y sí cocinamos un montón Y hay veces que estando en el norte que nos agarró el frío También calefaccionábamos con lo mismo Y voy a decir, no puede ser pero sí dura O sea, el día que vamos a cargar es cuando ya no hay más Sí, acá para los trastes Un termómetro que marca ahora 34 grados acá adentro en la combi Y después bueno, la mesita está también que se abre Y después cuando vendemos artesanías que con eso nos solventamos Bueno, armamos el puestito de venta Ah, lo tienen aquí ya todo Y ahí ya tenemos las repisitas Todo, sí, sí ¿Y qué es lo que venden? Succeritas con yares, imanes de combis, colgantes para el carro también de combis Vamos a muchos eventos Volkswagen, entonces por eso es todo combis Sí, sí Aunque también nos piden bocho, pero bocho no tenemos ¿Y con eso se han mantenido durante todo el viaje? Todo el viaje 7 años viajando Sí, pero el secreto es gastar poco Si vos gastas poco, se puede Estas son las combisitas que vendemos Sí, qué graciosos Nosotros hacemos los imanes pintaditos y eso Sí, por allá en el fondo hay algún que otro imán ¿Y esto qué es? Esa es la caja automática, la cuarta ¿Cómo se dice? El control de crucero, ¿no? Sí, el control de crucero Ahí se mantiene Cuando ya estamos en carretera, listo, enganchamos la cuarta Y ahí le damos Este es antivandálico que nos robaron en Perú el radio Así que bueno ¿Les han robado varias veces? 12, lamentablemente sí, fue en Perú ¿Y las 12 en Perú? Nos tratamos muy bien en Perú, pero bueno Tuvimos una mala racha de 2 robos en 15 días Así que bueno A partir de ahí tuvimos que reforzar la seguridad Sí Con algunos pasadores Y aprender a nunca dejar la combis sola de noche Si no estamos en ella No, no pasa nada Simplemente tomar recaudo Y si te va a pasar, igual te va a pasar Y ustedes que ya han pasado por toda América Norte, sur y centro ¿Es peligroso viajar por Latinoamérica? Tanto como me dicen No, no, realmente no Siempre bueno Los recaudos mínimos, ¿no? No viajar de noche Sentido común En las ciudades grandes quizás Dormir en lugares medio fresones Que uno sabe que está todo bien Que haya vigilancia Preguntar Cuando llegas decir Sí, disculpame ¿Acá está bien que yo pueda dormir? Pero siempre también En las plazas principales De los pueblos No suele suceder nada No O bueno O dormir cerca de los bomberos O la policía Y siempre vos sos una persona que está viajando Entonces en realidad no les interesa Y la gente Un amor En todos lados Así que Me animan, ¿no? Sí, hay que ir a conocer sí o sí Sí, la verdad Así me dan ánimos Que luego la gente que no ha estado Te dice cosas horribles del lugar Así que yo me fío de ustedes De los que sí han estado Que sí, que saben La gente real, ¿no? Oh, pero qué limpio está esto, por favor Eso no se me parece a mi furgo Sí, y eso que viene con tierra Yo lo tendría más limpio Pero bueno Tú sabes mecánica, ¿no? No me dedico a eso Pero así me gusta Me gusta meterle mano Y entender Y lo haces todo tú Aparte creo que nadie Va a hacer las cosas con tanta paciencia Como uno mismo Porque Claro, porque es tu casa El mecánico quiere hacerlo rápido Y quizá no presta tanta atención Sí, yo creo que debe ser De los pocos viajeros que conozco Se han aguantado tanto Sin odiar más que amar a la combi Porque siempre es un amor-odio Sí, sí Todos tienen amor-odio El motor este Lo hemos bajado Sin mentirte Unas 15 veces más o menos Ay, ay, ay ¿Y tú sabías antes Cuando empezaron a viajar? No, ni idea No, no, no Pero bueno A fuerza de errores Vídeos de YouTube Manual de idiotas Y todo ese rollo La universidad de la vida Al final La universidad de la vida Aprendimos bastante Un aprende lo que se rompe Exacto O sea que si sabes mucho Es que se ha roto mucho Exactamente Por suerte no sabemos tanto de dirección Ni de frenos Y esas cosas No digas muy fuerte Lo que les queda ¿Cuánto tiempo quieren seguir viajando? Y la idea ahora es ir para el sur Sí, la idea es bueno Completar lo que nos queda del continente Va a quedar pendiente probablemente Venezuela Y Guyana Y Surinam Pero bueno Está medio complicado ahora Sobre todo Venezuela Para ingresar con carro Lo que sí El plan es ir nuevamente a Estados Unidos Recorrer partes nuevas Sobre todo el sur Así que cruzarlo de De oeste a este Todo esto lo van contando En algún sitio Público Sí, 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 sí Por si alguien quiere seguirlo No somos youtubers Pero las redes sociales Nos ayudan a difundir nuestro viaje Y hacer contactos En Instagram y Facebook De la vieja escuela Dale, muchas gracias Y bueno, muchas gracias por la visitita Por este ratito Un placer, muchas gracias por conocernos Y por enseñarme su bonita combi Es chiquita pero hemos entrado hasta 5 personas Está preciosa Bueno, gracias, adiós Saluditos Mientras estábamos separadas, mi bicha y yo No solo pasaba el tiempo y las visitas Sino también varios huracanes que pegaron fuerte Donde la había dejado aparcada Estaba al aire libre Sobre grava Y en pendiente Enfilada hacia un árbol Lo cual me preocupaba Por si se deslizaba por las lluvias Y acababa empotrándose contra él Cuando azotó el primer gran huracán Le escribí al dueño del terreno Pasé varias horas preocupada Pero intentando no pensar en lo peor Al día siguiente me contestó con una foto Aparentemente, todo estaba en orden Salvo algunas ramas caídas Y un toldo movido Un poco más tranquila Me dediqué a seguir con mi trabajo Y a disfrutar del lugar donde estaba Dándole buen uso a una tabla de paddleboard Que me prestaron En Baja California La parte del mar de Cortés en verano Es muy tranquila Y comienzan a llegar las tortugas a poner huevos Normalmente por la noche Aunque a veces se confunden Y te las puedes encontrar en pleno día Concentradas en su labor Y recibí otra visita Nos vamos de aventuras ¡Cuánto tiempo! ¿Quién es ese flaco? Yo viajé con tu hermano Uno que está así un poco más rellenito Unos días, sí ¡Hoy nos vamos de kayak! Unos días ¿Qué estamos haciendo acá? Estoy cuidando a esas perras Están revolcándose por algo Que como sea mierda de vaca Me va a tocar darles un baño en cuanto lleguemos Y este es mi... Mi bicho Ahora Que cambie la bicha por este bicho Que no se atascan la arena Muy bien ¿Listo? ¿Nos vamos? ¡Qué rico! Cómo nos castigamos ¿No? Cómo nos castigamos ¿No? ¿No Beli? Este caminito Con la bicha no me metemos por aquí Y la cama se puede armar ahí Sí Eso ya No vas a una tienda de campañas Entonces De no me metemos por aquí Tengo un beso Un beso Y el barco Não se cada uno Un beso ¡Mira que sanguichito más rico! Hoy estamos aquí con sándwich vegetariano de tofu con queso crema, palta, aguacate, tomate y mostaza. Y aquí delante de la playa, que acabo de ir ahí adentro a hacer snorkel y hay unos peces súper chulos, pero vais a quedar con las ganas de verlos. Bueno, aquí hay una piedra muy extraña, parece que está hueca. ¿Será piedra o será...? ¡Es un cactus! Es un cactus enorme. ¿Cómo ven? No sé cuántos años tendrá este ejemplo, pero vamos, comparado conmigo. Oye, esto es un déjà vu. ¿Qué pasa aquí? Volvemos a estar con las mochilas. Bueno, para vosotros es como el último capítulo, si recordáis. ¿Pero para nosotros ha pasado...? Pero vos estás cambiada. Estás más grande. Y tienes más ganas. Para nosotros han pasado más de tres meses, desde el último capítulo que visteis, en el que íbamos exactamente, o muy parecido así, con estas mochilas. Sí. Santi me ayudaba con mi bolsa verde. Y ahora toca versión mochilera. Bueno, Santi, que cargabas, ¿no? Sí. Me voy con el bolso de verde. Además, estamos yendo al mismo sitio, realmente estamos haciendo un rebobinar. Si recordáis, en el último capítulo habíamos dejado la furgo aparcada, tapadita, desconectada y de todo. Nos fuimos con nuestras mochilas a desayunar primero, muy importante, y de ahí agarramos un avión. Que luego muchos os preguntasteis si íbamos juntos a algún lado, sino realmente cada uno, o sea, agarramos el mismo avión hasta Ciudad de México, pero luego cada uno se fue por un lado. Ahora mismo estamos haciendo exactamente lo contrario. Y no puedo hablar. Espera, espera, espera. Puedes hablar ahora. Ahí está, respirá. Nos encontramos después de tres meses, y después de esos tres meses, que sucedieron muchas cosas. Agotados. Agotados y encima tengo una hambre. Con hambre. Pero estamos recién... Ahora veremos la sorpresa. Estamos en el mercado de Zicatela y luego viene el reencuentro con la becha. ¿Qué es eso, Santi? Esto es mole. Lo había probado hace un tiempo, apenas llegué a México, y ahora aparecieron en una carta, así que vamos a probar a ver qué tiene vegetales. Son en molada. Como tortillas, rellenas de algo, cubiertas de mole. De mole. Que viene de lo mismo que tengo yo, pero en vez de mole, es salsa verde, rellenas de vegetales. Vamos a comer, provechito. Y después de el desayuno, en el mercado de Zicatela, la otra vez íbamos en búsqueda de un taxi que nos llevara al aeropuerto. Ahora, vamos caminando. Estoy muy nerviosa de decir, porque estos tres meses he dicho, bueno, no voy a pensar mucho en la becha, porque no puedo hacer nada. Entonces va a ser preocuparse en vano. Contando que, a los pocos días de abandonar la becha, hubo un huracán aquí muy, muy fuerte. ¿Cómo se llamaba? Agata, creo que era. Vamos a ver cómo está. Si no hay bichos, si no se ha movido, si no le ha entrado agua o lo que sea. Si no apesta, porque dejé comida cerrada, no perecedera, pero uno nunca sabe. No sé si se aprecia la inclinación de esta calle. Aquí en el edificio sí se aprecia. Hoy es el vídeo sin aliento. Bueno, un poquito más, unos metros más o como 200 metros más y a ver cómo está la becha. Nos estamos aproximando. Si no me equivoco, a lo mejor se ve desde aquí. No, no se ve porque hay una casa. Está atrás de esa casa. Es ahí, esa casa es. Bueno, ahora se viene el momento de la verdad. ¿Aca está? ¡La bechita! No te la puedo creer. Pues aquí está la bechita. Acabamos de bajarnos la mochila. Vamos a inspeccionarla por ahora. Algo ocurrió aquí. Se quedó, se bajó todo el protector. Y yo lo que veo es un montón de vegetación ahí. Así que vamos a ver. ¡Capa chau! Madre mía, tiene árboles aquí. Como que se le han venido todo encima. Ay, 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 aquí vemos hormigas corriendo. Corriendo, corriendo, corriendo. Oh, 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 oh. Se está lleno de hormigas. Dime que no se van para adentro. Hay muchas hormigas corriendo por todas partes. De abajo, casi está lleno de... ¿De telaraña? De telaraña. ¡Qué amigo que amore este aquí! Madre mía. Y a ver aquí abajo cómo está. Madre mía, mira. Aquí está, pues lleno de bichos. Y todo, me preocupa que en el motor haya entrado algo. Madre mía, si es que hay telarañas en todas partes. Madre mía. Está llenado de hojas todo por ahí dentro. Bueno, vamos a quitarle la cubierta y... Y ver. El momento. Se viene el momento. Bienvenidos a la bicha. Oye, que quedó agua, ¿no? Mira todo esto. Entró agua, sí. Mira el volante está lleno de hongos. Se llenó todo de hongos. Madre mía, no quiero ni mirar atrás. Estos son hongos. No es agua, son hongos. Bueno, todo esto. Mira el volante. Se llenó de moho. Sí. Habrá sido todo eso. Habrá entrado agua. Madre mía, a ver cómo están las baterías y todo esto. ¿Puede? ¿Cómo puede ser que le hagan salido hongos? Hay que sacar las cortinas después y mirar la cantidad de hongos que le agarré. Ahí entró agua. Sí, ahí entró. Entró agua y salieron hongos. Ah, mira la sábana. A ver cómo está. Sí, estúpido. El colchón. Esto está manchado también. Madre mía. Yo creo que... Espero, confío que no haya pasado al colchón. Yo creo que no. No, parece que no. El colchón está protegido. Mira, telarañas por aquí. Y todo esto son bichos. A ver la cocina cómo está. ¿Habéis visto una hormiga que se ha movido? ¡Buah! Aquí hay telarañas. Con arañitas, con hormigas. Bueno. Aquí hay hormigas. Mira. Era esto. Estaban con esto. Esta está para desinfectar. Cosa por cosa. Creo que esto ha ayudado. Mira. ¡Wow! Ok. Error número uno. Los corchos. Mi fuego está lleno de corchos. Bueno, está Santi limpiando un poco de ramas. Porque como se cayó la lona con el primer huracán, pues... ¡Ay! Ábrete, sésamo. Bueno. Bueno, aparte de mugre. Bastante bien. Que sea normal. ¿Se ve algún nido de ratón por ahí o qué? No. Un poquito de oxigenado. Bueno, eso... Ya está. Y eso que no estamos súper cerca de la playa. Hormigas por todas partes. Voy a abrir ahora el refri. Ay. Bueno, estos son telaraños ya para empezar. Ahí. Hay muchas hormigas. Se ven, pero... Sí, sí, mira. Adentro de... Si está bien hermética la heladera, está todo bien. Si no... Si no, se jodió todo. Si no, debe estar la ciudad. Ahora en 3, 2, 1, va. Pues que no se metan. Uy, pero aquí huele mal. Sí, mira cómo dejamos esto. Mira, si esto está granola abierta y no están las hormigas. Espectacular. Va, pues cerremos antes de que entremos una. Sí, sí, va. Sí, se cierra por un tiempo más. Bueno, ahora me voy a España. Esto ha sido una escala. Antes de ir a España quería ver cómo estaba la bicha. Quería asustarme un poco. Esto me tiene contenta, la parte de la nevera. Bueno, siguiente paso que me preocupa. Me preocupa todo. Yo aquí veo como... Como húmeda el suelo, mira. Yo no sé si ha entrado agua. Yo creo que le ha entrado humedad por delante. Cuando fue el huracán. Claro, ahora ya se ha secado porque el huracán fue hace 3 meses. Pero lo del volante es brutal. Acá estamos. Vamos a proceder a la limpieza del volante peludo. Del volante con una sustancia. Mira, mira, con vida. Justamente acá como que abundan tanto los hongos en el estado de Oaxaca. En Oaxaca dicen, ¿no? Que acá capaz que estos hongos, no sé, hacia dónde nos llevan. Sí, a la ruina nos van a llevar. O sea, somos estos. A ver, a ver. Mirá la diferencia. Le da un cachito solo. Para, para ahí. Oh. Mirá. Ay, 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 que está saliendo esporas. Vamos a respirar hongos. Vamos a salir colocados aquí, ¿sabes? Madre mía. Esos no es polvos, señores. Y mira, acá. Hongos 20. A ver, está todo lleno de hongos. Directo de Oaxaca. Deporte expandido. Las baterías. Al menos no tienen hongos, ¿sabes? Esta parte no está cubierta de hongos. Mira el cinturón de seguridad. Todo eso. Que se ve como manchas. Todo eso son hongos. Bueno, es cierto que todavía no hemos abierto todo. Y ahí me dispongo. Pero me estaba comentando Santi ahora. Que a pesar de los hongos y las hormigas y los bichos muertos. No hay ratones. Y eso era lo más chungo. Ni cucarachas, por cierto. Ay, se ve bien todo. Mis libritos, mis libretas. Aquí parece que está todo bien. Ni humedad, ni hongos, ni nada. Good. Vamos a ver cómo está aquí. Y se ve todo bien, creo. Uy. Bueno, se ve bien. Esta es la botella de agua. Y la parte de madera agarra humedad. Y lo que agarra humedad, agarra hongos. Y este de acá. Uy. Esto está tan lleno de cosas. Pero no se ve nada con mala pinta, la verdad. Aquí una botella de Santi. El bañador. Uy. El bañador de Santi creo que tenía. Oh, humedad y un nido de algo ahí. Ay. Acá hay algo. Uy. Uy. Mira. Todo huevos de hormigas. Ay. A ver qué más hay aquí. Ay, ay, ay. A ver qué más. Creo que esto está medianamente bien. Entonces, por acá. Bueno, esto era solo papel y cositas varias. Pero esto está bien. Creo que no ha entrado nada. No, está todo por ahí bien. Ay, no te la daña por aquí. Ahora que la veo. No sé si la ven. No, no sé si la ven. Bueno, ahora voy a los cajones donde me dejé la ropa. ¿Qué es esto blanco? ¿Qué es eso blanco, Bea? Pues hongos. Mira, un extraterrestre. Mira. Sana y salva. Está para ponerse... Me la pongo ya. De hecho. Voy a ver el otro. Pero parece que está en perfectas condiciones. Bueno. Qué prolifidad, Bea. Yo es que soy muy ordenada. Y tengo muchos jeans, como dices tú, que no me pongo para nada. Esta es mi ropa de invierno, pero... Lo de llevar dos años en verano. Que doce años tenía cuando te lo compraste. Sí. Y ahora estamos que la mesa no sale. Se habrá pegado del barniz o no sé. Y como solo se puede estirar desde la cosita esa... ¡Ele! Y hace falta fuerza como la de Santi. Porque la mía no ha sido suficiente. Acabamos de conectar la batería del coche solo. Y ahora vamos a ver si arranca. A ver solo el contacto, aunque sea. Se encienden las lucecitas. Y esto ya se apagó lo del diésel. Pisa el freno, ¿eh? Pisa el freno, que hay un árbol atrás. Allá vas, señores. Como dicen aquí en México. Prendió tras tres meses y medio. Parada. ¡Qué! Está prendiendo y apagando lo de la batería. Que creemos que es que el alternador no lo está cargando. O sí, o está dando fallos. A veces sí, a veces no. Bueno, ya hemos hecho aquí nuestras mochilas. Santi vuelve a dejar a la capitana dentro de la furgo. Ha habido otro problema que hemos encontrado. Santi va a abrir la puerta, la ventana del conductor. Y se ha soltado la manivela y algo se ha caído. ¿Qué quiere decir? Que ahora dejamos la ventana ahí. Y podemos encontrarnosla toda bajada cuando volvamos. Pero no la pensamos mover ahora. Ya será. Bueno, se vuelve a cerrar la furgo. Bueno, vamos a poner el tondo. Ese día no podía hacer mucho más. Tenía que tomar un vuelo en unas horas. Lo que no sabía es que el segundo reencuentro con la bicha sería aún peor. Pues ahí se queda por segunda vez. Después de tres meses y medio con un montón de hongos. Aquí está Santi con su mochila también. Vuelve a dejar a la capitana él también. ¿Cómo nos la encontraremos? Oye, la capitana tenía hongos. Me estoy mareando. Me está mareando esta cámara. No, estaban desinfladas un poco las ruedas, pero estaba bien. Y bueno, ahí se queda. Le hemos puesto bien el tondo de delante. A ver si no hay huracanes, aguanta. Pero la probabilidad de que haya huracanes es alta, así que ya veremos. ¿Adentro huele? Una mezcla entre naftalina, cerrado, humedad y hongos. Y yo no sé por qué han salido hongos en todas partes. En la madera, en el volante, en el asiento, en las sábanas, en las almohadas. En fin. Próximo destino, España. Pero ha arrancado. A ver, cosas positivas. Ha arrancado. No hay nada. No hay ratones. Ni la comida estaba bien. Y la ropa estaba bien. Solamente un poco de hongos en... Superficial. Pero todo eso se puede limpiar. Eso sí, la limpieza va a ser considerable cuando toque. Listo. Nos vamos. Ya quedó. Ahora va la cuesta abajo. Y además con mucho menos peso porque hemos dejado un montón de cosas. Y claro, Santi tiene que volver. La capitana está en la furgo. Para dentro de un par de meses volvemos. Si Santi vuelve a la vez que yo, me puede ayudar a conectarlo todo. La Bea y el Santi del futuro serán cargo. O la Bea, al menos. Pero por ahora toca disfrutar, toca ver a la family. Toca relajarse un poquito. Y ya. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos conseguido llegar a la Ciudad de México. Vamos a hablar rápido porque... Rápido y ya. Bueno, en un vuelo de cuánto? De 50 minutos. Terminamos. Expectativa. ¿En realidad? Sí. Dos horas. Sí. Volando, ¿eh? Volando. Sí. Primero el problema de que, no sé, salimos a dar una vuelta a la pista. Salimos para la pista, regresamos. Bueno, casi, pero más que no nos hicieron bajar. Solucionaron 20 minutos. Salimos de vuelta, volvimos. Y ahí volamos. Cuando salimos en el... Cuando estábamos en el aire de golpe, nos dicen, no, bueno, vamos a sobrevolar de hecho. En la Ciudad de México porque hay atrás unos movimientos bastante... Interesante. Interesante. Todo porque hay una tormenta aquí en Ciudad de México. Entonces se ha liado la par, la gorda. Otro retraso. Y les echan la culpa a otros. Por favor, permanece concentrado. Estaremos indicando... Y les eartos.